Como se puede ver, siempre he desandado o camino, en verdad en los pies o áspero, tanto das palabras que me vais seguir donde comenzar, o problema, para observar, o poema, no dificil hasta ensofago tu mar, para dar la guilla de estallón, para poner los peces en tu lugar, caminando, cara o alto, que me vais seguir donde comenzar, o problema, para observar, o poema, que me vais seguir donde comenzar, o problema, para observar, o poema.